La situación de la congresista Maritza García Jiménez se empeora cada vez más, luego que sea denunciada por presuntamente presentar información falsa en su hoja de vida por sus grados académicos. La parlamentaria por el Partido de Fuerza Popular podría ser desafiliada del ilustre Colegio de Abogados de Piura, por lo tanto no ejercería su profesión como abogada, esto a raíz a que declaró haber estudiado cuarto año de secundaria en el Colegio No Escolarizado San Marcos, versión que fue desmentida por el propio director. Sin embargo, dependerá de la Universidad Nacional de Piura quien determinará si el título es falso o no, así lo informó el decano de dicho colegio, Manuel Palacios Novoa. Sí, mire, por principio administrativo todos los actos, resoluciones o acciones o actuaciones de tipo administrativo son ejecución inmediata. Si la universidad determinará que el título no es válido, lo único que le va a quedar a nuestro colegio de Abogados de Piura es acatar esa decisión administrativa y separar a la doctora Maritza García Jiménez. Si bien depende de la vía administrativa de esta Casa Superior de Estudios, la cuestionada congresista deberá tomar una medida cautelar para que no sea separada del Colegio de Abogados hasta que defina su caso. Cuando la doctora judicialice esta decisión administrativa a nivel del propio poder judicial va a dar redundancia y obtener una medida cautelar para que el Colegio de Abogados de Piura no ejecute este acto administrativo y se eviten futuros daños y perjuicios como consecuencia de esa decisión si es que lo hubiera. Por otra parte, Palacios Novoa afirmó que hasta el momento la legisladora sigue siendo miembro de esta asociación. El título de Abogado está en vigencia, tiene sus efectos y mientras que no se declare judicialmente o administrativamente su validez, ella sigue perteneciendo a la orden y sigue siendo miembro ordinaria la orden. Como recordarán, Maritza García declaró obstentar el grado de doctor en Derecho Penal, mientras que según el reporte del historial académico de la Universidad Nacional de Piura, ella no concluyó los estudios de dicha especialidad. Gracias. 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 Gracias.